Quintana Roo se encuentra entre los 11 estados que tienen bajos niveles democráticos, según el Índice de Desarrollo Democrático IDD-MEX 2022, que alerta que el sistema está en riesgo y su fortalecimiento dependerá de las decisiones políticas, económicas y sociales que se tomen. El estudio revela que la democracia en México se encuentra en una situación delicada, toda vez que 20 entidades, dos tercios de los estados que integran el país, retrocedieron en sus niveles de desarrollo democrático. Yucatán lidera de nuevo, por sexto año, el ranking de IDD-MEX, pero además lo hace superando sus valores del año anterior en tres de las cuatro dimensiones analizadas, que son democracia ciudadana, democracia en las instituciones, democracia social y democracia económica. Soy Verónica Núñez para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Gracias. 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 Gracias.